Mi nombre es Andrés Poro, estudiante de la Universidad del Norte del programa de Ingeniería Industrial. ¿Por qué me debían escoger? Tengo fluidez al hablar, no tengo miedo a las cámaras, ni miedo a expresarme a nada por el estilo. Es una persona fresca, normal, de común, que quiero estudiar para lograr ser un gran profesional en esta vida. Por esas razones debían escoger.